plancha mortal hola gente de youtube como estan espero que se encuentren muy bien hoy estamos con un nuevo capitulo 1 videos de que es nuestro serie de ben 10 fuerza alienígena donde en el capitulo pasado nos tenimos en una granja y íbamos a una nave pasada y veremos que pasa ahora en esa nave Bueno, ya estamos aquí en la nave Vamos a ver que es lo que fue que veníamos a hacer porque no recuerdo que veníamos a hacer Supongo que veníamos a pelear contra el blanco, no sé Bueno, entonces vamos a ir de aquí Bueno, después de aquí yo creo que esa es la puerta Bueno, si estamos con este Uy, casi no llegamos Sé que este switch está conectado con el sistema de autopilot Debe haber una serie de estos switches durante el barco Supongo que tendré que encontrar y activar todas antes de que pueda llegar a este barco a mover Lo que no sé es que el piloto automático no sé qué Bueno, vamos a seguir luchando contra esto Bueno, ponemos la plataforma con un golpe de lucha libre y se siguen dando las puertas en las que vamos avanzando Ya primer pantallazo, que ya saben que costumbre el capítulo, disculpenme Uy, aquí, ah, era ahí Estamos en la segunda planta de arriba, yo creo que cada vez vamos a ir subiendo hasta arriba Y peleamos contra el que quiero pelear, que es contra el blanco Pinsamos la plataforma tan sencillo y ahora hay que hacer un tipo de puzzle que no sé qué rayos hay que hacer Ah, ya entendí que es lo que tenía que hacer y vine y pase... Uy, casi pierdo Está sencillo, todo normal, todo tranquilito Ah, ya entendí que tenía que activar las dos plataformas Para volver Bueno, para hacer aquí otro tipo de puzzle que hay que hacer Que... que dice que nos dijo a la izquierda Ok Me aparecieron más Que si yo tengo que ir a la izquierda todavía Tengo que seguir avanzando a la izquierda para desactivar todo Y si activamos otra plataforma más, que ahora sí nos lleva a otro lugar Ya vamos a pelear con el blanco, eh, quiero pelear con el blanco Oh, estamos en el corazón de Iron Man Estamos en el corazón de Iron Man Ah, recordé este lugar, ya lo recordé Este fue mi trauma de niño, nunca pasé de este lugar Este fue mi trauma y aquí no pasaba Y si pasaba ahí, no pasaba más adelante Este fue mi mach ourselves Este soy hijo Tengo... Tengo miedo ¡Anchencia! Tengo miedo Tengo miedo Situ muốn llegar a la izquierda Fue un juego porque tenía que hacer todo eso Y a mi me costó mucho, me costó demasiado Y no sé ahora Si me va a costar Y ni sé qué hay que decir Supongo que no es tan difícil ¡Correla! No me mato, pero bueno a eso se le llama estrategia bueno con frío nos vamos a que lado, ryan era ahi bueno pero estamos donde tenemos que cruzar vamos a tener que cruzar y ahora hay una cosa ahi que una onda vital no se que para que eso supongo que eso te mata así que no espero pasar complicaciones no se mueren, no se mueren, pero ya lo maté mira, ese es el monito no hay nada correle sapero bueno no te golpean, parece que solo te empujan bueno aquí vemos la computadora de la NASA que no se que es lo que va a hacer conecteamos dos computadoras creo no se que más sigue ah si chico aquí era el lugar donde no podía pasar este era mi nemesis de pequeño este era mi nemesis de pequeño bueno por el momento voy bien uy rayos vieron la puerta por eso que me enojaba, era tan poco paciente que no podía pasar esto cerca bueno creo que si no vamos por aquí no pasa nada hay dos y ahí viene uno uy 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 vamos estamos pasando bien, un golpe de esos nos mata se los juro no quiero nos mata hasta el principio por eso es que era tan difícil para mi uy uy no,no no 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 necesito alto nivel de concentración y llegamos nos costó, de aquí yo no sé que pasa porque aquí fue donde llegué pequeño y no sé que es lo que sigue así que estoy nervioso que llegue más cosas de esas yo no sé si ya estoy cerca al final del juego o no, no sé nada bueno lo que no sé si es un juego lo suficiente para estar cerca al final pero supongo que el pelear es el blanquito es el que quiero más no es para derrotar a esto, seguimos avanzando no sé cuál es el paradero no sé qué es lo que vamos a hacer creo que ya estamos cerca de llegar a la fase más arriba creo que es la última donde estaría el blanquito el hybrid entramos otra vez a la calle sobre el corazón de Iron Man vamos a ver dónde nos lleva estamos a una nueva fase me voy con Ben para no caerme uy no por no uy 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 casi ya cruzan dos plataformas seguimos derrotando enemigos a ver hasta dónde vamos a llegar porque sigo esperando para llegar a la planta uy ¿qué pasó? oh 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 pasé, no sé cómo pero pase, no te importa que pasamos bueno, seguimos con con este equipo de puzzle y no sé qué que hacer oh bueno ahora luchamos y esto nos está empujando para atrás pero solo a mí y a ellos no lógica de juego no rayos mori bueno entramos a un lugar que no sé donde rayos para no ver su cosa hay dios tenemos que otra vez esos tipos de puzzles creo ay no ay no ay no ay no bueno en serio has flipado eh por ahí bueno logramos pasar otra vez ni sabemos como pero pasamos si que este nivel nos ha costado mucho yo creo que aquí peleamos contra el jefe si ves que hay jefe no no hay ok ya escalamos lo suficiente pero parece que vamos a seguir escalando a ver que tanto sigamos escalando ya estamos en la fase de no sé cuánta del edificio ya estamos en el décimo piso ya está pensaba que el resto de la nave era caliente Estas colunas de los exámenes deben mantener el aire caliente. Por eso es tan caliente aquí. Los híbridos están deslizados por el calor. Bueno, al menos nadie está en casa. Yo puedo simplemente activar la última de los paneles de autopilot y estar en mi camino. Y esos paneles deben estar... En el cilio? Guess que tengo que empezar a pensar en zero-gravity términos. Tal vez esa switch hace algo que permite la crew a llegar a esos cilio controles. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al precio por medallar en los asuntos de los seres superiores! Bueno, yo creo que no sé si este es la batalla final, pero por lo que sí... ¡Uy, no está atrasando huevos! Por fin, ya me voy a pelear con este mal que tan fuerte es. Yo creo que no sé si este es la batalla final, ya está el final y ni cuenta me doy. Si, ya estamos... Uy, rey, me... ¡Uy, pega! 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 ¡Uy! If you can find a way to expose the hybrid to heat... ¡No! There's no way i can defeat this guy. I just got to find highки. Long enough to activate all the autopilot pankets. Bueno, ya está el calor, ahora qué. Oh. Activate that control You cannot escape me. Ah, tenemos que activar los controles aquí. ya ya sé que tengo que hacerte tengo que tocar todos los botones hice uno, así se lo tengo que hacer por uno uy, también se va a cobrar otro, ahora está más difícil ahora sí está difícil, por menos ese, por menos ese, vamos, vamos bien, se nos falta uno, estamos cerca de lograr la victoria me bajó pero vamos bien, bien, vamos, 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 lo hicimos bueno, ahora no sé qué que hacer solo tratar de derrotar a esto no sé qué pasa, después creo que derrotamos vamos, vamos, vamos bien y ahora qué pasa ya está 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 Bueno, parece que este no fue el final Pensé que iba a ser el final Pero no, todavía sigue Y fue hasta aquí, vamos a ver el episodio De hecho, sí fue un episodio muy complicado Llego de puzles, cosas que morí mal Yo creo que está en el capítulo que más he muerto No sé si ustedes lo van a ver No sé si lo voy a editar y voy a quedar Pero como sea No olviden apoyar con un me gusta Comentar y suscribirse Que eso me ayudaría demasiado Por todo esto que estoy haciendo Creo que sí me está sacando de quicio Pero bueno, espero que les haya gustado amigos Y nos vemos hasta el próximo episodio Chao